Segundo bloque del Cálamo Especial de Ramán, hasta las 6 de la mañana haciéndoles compañía. Hoy viernes 31 de mayo comenzaremos a ayunar a partir del rezo del Alba, Serrata Alfayer. 6 y 22 y el estar de ayuno será a las 17.52. Estos horarios son para Capital y Gran Buenos Aires. Los que están en las provincias tienen que comprender el Alba y el Ocasio y los que están en el exterior adecuarse a su uso horario. Vamos a continuar hablando con los alumnos del Colegio Argentino Árabe Ombar Vinal Jata, pero lo tenemos aquí en. Al profesor Jaye Mohamed Sahir Al-Nayyar, que además también es nuestro columnista y es el coordinador de las clases de los sábados Tarical Shanna y mucho más. Salam alaikum, Jaye. ¿Cómo estás? Alaikum alaikum. Alhamdulillah. ¿Cómo estás, Khalid? Muy bien, gracias a Dios. Bienvenido. ¿Cómo está el ayuno con vos? Así arranco a preguntar. Sí, ahora me preguntan a mí, pero bien, terminando ya el Ramadán, extrañando el especial del Calamo Ramadán, que ya queda sábado y domingo y terminamos. Pero el ayuno continúa unos días. Te quiero felicitar por tus alumnos. la verdad que son un ejemplo para no solo los niños sino también para todos los grandes que nos están acompañando, que ya contaron su historia y seguimos conversando con ellos Felicitaciones Muchas gracias hermano y también felicitaciones a las familias que trabajaron y esforzaron mucho para que tengan unos hijos que son creyentes aplican su religión en unidad muy chica Contanos cuáles son las actividades que realizan con los niños que son muchas con estos alumnos del Colegio Argentino Árabe Omar Vidal Jantar Bismillahirrahmanirrahim en el nombre de Dios, el Clemente Misericordioso Primero y en principio la verdad ese año sorprendí mucho porque muchos alumnos de 6, 7, 8 años arrancaron a ayunar a diferencia de los años pasados y acerco de una chica de 6, 7 años pero te sentís bien, muy bien no quieres tomar algo porque yo tengo miedo como una chica viste que esa cosa en el mundo árabe pasa mucho la mayoría de los chicos de 5, 6, 7 arrancan a ayunar porque quieren hacer como los padres y algunas veces los padres obligan a los chicos para corromper el ayuno porque tienen que tomar algo tienen que tomar un medicamento algunos elementos especiales pero acá en ese país entonces es algo muy extraño para mí ver un chico de 6, 7 años quiere ayunar tiene mucho esfuerzo y le gusta ayunar no está sufriendo y justamente en la hora de rezo del Duhur viste que nosotros rezamos cada día el Duhur en el colegio argentino árabe llamamos a la oración gracias a Sheikha Bali también enseña a los chicos el Corán y bueno antes del rezo del Duhur los chicos todos van al comedor para comer y huele mucho la comida rica la menalesa las otras cosas que hacen los cocineros Masha'Allah muy rico y los chicos nada no les importa nada ni la comida dejen la comida y suban a la sala de rezo para disfrutar obviamente viste Khaled nosotros decimos te voy a dejar preguntar pero dejamos vamos a hacerlo así también hablamos con los chicos obvio nosotros a vos te tenemos de columnista así que no me hagas de columnista ahora te hago un punto aquí les pregunto a los chicos ¿cómo es esa interacción con los alumnos del colegio argentino árabe Omar Vina Jatar que no son musulmanes ¿qué les preguntan cuando van a rezar? Adam ¿qué les preguntan los chicos no musulmanes? generalmente nos preguntan si nos es difícil ayunar o cómo lo estamos llevando o qué tal es el ramadán Rukaya ¿qué te dicen tus compañeras del colegio? te preguntan ¿tenés hambre? ¿querés tomar algo? y yo tipo no todavía no tengo que aguantar aunque los primeros días fueron difíciles pero ahora nos acostumbramos uno se va acostumbrando va acostumbrando el cuerpo Asfía Asfía ¿qué te preguntan? a mí me dicen o sea ¿cómo podés aguantar tanto tiempo sin comer? yo recuerdo una vez una maestra me preguntó una nueva maestra ¿no? me preguntó ¿cuánto tiempo ayunan? y yo dije tipo todo un mes ayunamos y ella dijo ¿cómo? todo un mes sin comer dijimos no hay un horario específico nos despertamos a las 6 de la mañana comemos y ayunamos no tomamos ni comemos nada hasta las 6 de la tarde a la hora del Magri claro aproximadamente los horarios ¿Nihal? ¿qué dicen los compañeros? a mí me dicen lo mismo que dicen ellos pero me dicen ¿no tenés ganas de tomar agua? que todo el día así sin tomar agua yo le digo sí pero viste que hay un horario específico para eso especialmente de Nihal porque es un chico que le gusta mucho jugar moverse deportista sí deportista por eso yo como que estoy acostumbrado mucho y no me importa el ser igual en el colegio Sajer también hay clases de religión para los chicos obvio nosotros la verdad en la clase de religión y cultura islámica no es una clase de religión sino se llama religión historia y cultura islámica nosotros tomamos las tres cosas pero en esa clase nosotros hablamos mucho por las acciones que puede realizar un musulmán en un día de ramadán ¿cuál es la diferencia? ¿por qué por ejemplo aguanta tanto? ¿por qué vos tenés que dejar la comida y la bebida? es una enseñanza espiritual más que todo es una enseñanza enseña como habíamos dicho en un bloque antes de dos semanas hablamos sobre que ramadán te enseña a decidir a tomar una decisión por eso los chicos ahora están formando religiosamente espiritualmente muy bien y nosotros explicamos en la clase de cultura islámica que nosotros el ser humano puede vivir 15 horas sin comer y vivir especialmente si viene el orden de Dios y para nosotros Dios es el orden de Dios es el orden más alto que tenemos que respetarle y aplicarlo en nuestra vida preguntan mucho los chicos pero ya casi ellos están acostumbrados acostumbrados porque muchos de ellos vienen de la sala de 3, 4, 5 y bueno pueden ver los compañeros como arrancaron a ayunar en el cuarto o quinto grado arrancan a ayunar los chicos no les pregunto a los alumnos cuántos años hacen que están en el colegio del centro islámico yo hace más o menos un año o sea es mi primer año en este colegio ah es tu primer año vos nunca ya yo estuve desde quinto este año sería el cuarto cuatro años Adam yo estoy desde hace dos años este sería el tercero yo vine este año este año ah bueno hace poquito relativamente todo si la verdad que si pero como los chicos viste que no son obviamente de Pakistán de Senegal y también de India son países y también Adam que tiene su mamá que es de Marruecos son países de mayoría islámica porque por eso están acostumbrados a ayunar sin problema y no tienen problema con el ayuno otros chicos que son argentinos por ejemplo también masha'Allah algunas chicas tengo una chica del séptimo y otro chico también del sexto o el quinto no me acuerdo y son no son musulmanes del nacimiento ellos abrazaron el islam no hace mucho tiempo y tienen esfuerzo para ayunar mucho más que los musulmanes del nacimiento subhanallah y cuéntenos chicos ¿van a extrañar el ayuno? ya estamos en los últimos en las últimas semanas en última semanita ¿se va a extrañar? sí como que sabemos es el mes más o sea que a las panas te van a dar más bendiciones y sí vamos a extrañarlo mucho ¿se va a extrañar? sí ¿y qué es lo que más van a extrañar del ramadán? juntarse sé que hay actividades también los sábados ¿van al Tariq al Yanda al Camino al Paraíso? sí bueno igual eso continúa ¿no? sí, continúa pero van a extrañar las actividades de ramadán porque ahí también cambia un poco aclaro sí aclaro una cosa muy importante que en el video yo no me dejaste seguir no no es que no te dejé porque si no me hablas vos solo y quiero que hablen los chicos no, no solo que quiero decir que en el tiempo de comer ellos siempre tenían actividades por ejemplo jugar pintar hacer inshallah ta'ala nosotros después ramadán seguimos lo mismo lo mismo con las misas la idea de ramadán es que el musulmán tiene que corregir su vida si vos podés ayunar 30 días entonces después podés ayunar lunes y jueves como sunnah del profeta si podés rezar cada día 8 rak'a tarawih entonces después podés rezar 2 rak'a por día a la noche la idea de ramadán es que nosotros tenemos que acostumbrar a hacer las obras buenas y las acciones buenas y dejar de muchas cosas ilícitas porque ya acostumbramos a dejar lo lícito entonces lo lícito lo podemos dejar ya parís cerrando chicos algún mensaje para saludar a los musulmanes ya en estos últimos días de ramadán que querés decirle lo que tú quieras o a tu familia y bueno que la sanatala le bendiga todo el mes que tuve ramadán que todos los días ayunando que la sanatala le den más bendiciones ok ya que espero que Allah acepte sus rezos sus oraciones y todo Allah espero que haya sido un lindo ramadán para todos y que se les acepte su ayuno y todas sus buenas acciones que les deseo que Allah sonatala bendiga a todos que acepten sus besos también y que es muy lindo que en el mes de ramadán muchas personas que no son musulmanes les interesa hasta a veces lo aceptan también en el islam y empiezan a ayunar con mucha fuerza y eso es muy lindo shukra chicos y gracias y que Dios los bendiga la verdad que es muy emocionante tener estos alumnos así que te felicito también a vos y a todos los profesores porque sé que no estás solo nosotros llegamos al final del cálamo especial de ramadán recuerden que empiezan a ayunar cuando termine ahora el programa en 22 minutitos aquí en la ciudad de buenos aires los que están en las provincias ya saben que es otro horario y también los que están en el exterior y hoy viernes es muy importante acudir a la mezquita mezquita al asmat cita al alberti 1541 vayan al rezo del día viernes porque ya son los últimos de este bendito mes de ramadán assalamu alaikum la paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes y nos vemos mañana si Dios quiere de 5 y media a 6 y media de la mañana ¿por dónde? por la pantalla de la televisión pública argentina áhumu acber he Öz peu acber acber studios acber 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 anal acber ha ha acber ¡Suscríbete al canal!